¡Hola! Hoy les vamos a enseñar sobre los ciclos de vida de una vara, una mariquita y de una flor. Las plantas usan las flores para fabricar semillas. Aquí es donde empieza el ciclo de vida de una planta. Un brote es una planta bebé. La planta floricente es cuando la planta se está cambiando a una planta dulce. Cuando la planta la fruta significa que ya es una planta adulta. Cada primavera, cuando las ranas ganan sus huevos, comienza un nuevo ciclo de vida. El rena cojo sale de huevo después de más o menos una semana. La mayoría de los nutrientes que el rena cojo necesita se almacenan en la cola. El cuerpo de la rana está desarrollado. Un hecho de los huevos es que los huevos son pegajosos. Las larvas comienzan a comer en cuanto salen del huevo. De hecho, pasa casi todo el tiempo comiendo. Un hecho de una pupa es que no sale por muchos días. La mariquita joven tiene que comer mucho para crecer. La mariquita adulta está lista para dar luz. No, no tengo ese tipo de riqueza. Mi riqueza es la vida. La mariquita adulta está lista para practicar como uno de los huevos. La mariquita adulta está lista para leer. No, no está��erton. No, no está listo para el ruído. La mariquita adulta está lista para ocupar alimentos. No, no está listo para los huevos serios. Bye-bye. Bye-bye.